Ha sido duro, lo que pasa es que cuando Jordi Martínez, el director, me lo propuso, me enseñó unas fotos vuestras que lo habíais conseguido y entonces yo dije pues nosotros también lo tenemos que conseguir, ¿sabes? O sea, esto tiene que ser así. Yo creo que nosotros hemos hecho una apuesta a punto durante cuatro meses para demostrar que se puede hacer, pero luego lo que hemos ganado es toda una serie de cosas y conocimientos que antes no teníamos y que lo podemos utilizar en nuestra vida diaria de una manera normal. Pues me siento increíble, es un orgullo, la revista yo la he consumido siempre y es una satisfacción lo que te digo, ¿no? Haber trabajado cuatro meses y poder llegar aquí en estas condiciones. Yo en mi vida me he visto así, en mi vida me había visto así ni cuando tenía 20 años. ¡Suscríbete al canal!